Bueno, en el video de hoy vamos a charlar con gente random, no me dile, a ver si aparecen o no, a ver si encuentro el amor de mi vida, yo iba a decir ****, pero bueno, está bien, el amor de mi vida, está bien, hola, hola, me gusta la forma de tu cabeza, Rey, le gustan las cabezas, me gustan las cabezas a mi, le p*** a querer esa cabeza, no, como le va señor, donde estás? En mi cama, en tu cama, me gusta tu sábana, parece que se vende el Luisito, donde Paraguay, como sabes, como sabes, que añade un poquitito para los niños, hola, hay alguien ahí, bien, hola, bueno, es que nos saltean todos, no entiendo, hola, como estás, bien, ¿y usted? Te puede decir algo, me aburrís Ey, no, mentira, soy rebueno, mamá Qué malos que son Hola Sos muy fachero, pero tenía que decir ¿Por qué? Te digo, en serio, tu corte de pelo, mata Mata mi pelo, porque tu pelo igual a ver ¿Vos qué opinas, Mar? Te entas, muy fachero ¡Fuerna, Fuerna! Oh No lo sé, Rif ¿Dónde vivas? Eh, I'm from? I'm from my castle ¿Y tú? ¿Qué pasa? Germán, ¿es tu amiga? No Escúchame Quiero ser mi amiga Escúchame Hey Ok, gracias ¿Qué dijo, qué dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Por qué si quieres ser mi novio? ¿Qué? ¿Le dice que sí? ¡Ah, eso! Te des sueño, papu. Hola. ¿Un inglés? ¿No? ¿No hablas inglés? Mi inglés es medio. ¿Puedes hablar en español? ¿Puedes hablar en español? Sí, yo puedo hablar en español. ¡Ah, bueno, boludo! ¿Qué tanto estamos acá? Hola. Hola, Rey. Ni canta como cuando alguien te gusta. Hola, hola. Mira, vos sabés que mi amiga, mi amiga, acá, acá presente, ella, está soltera. No sé qué te reís, boludo. I can speak English. Oh, otro cara en English. Can you speak Spanish? No, no. Can you speak, tú eres muy hermosa. Tú eres hermosa. ¡Muy bien! Can you speak Wakanda forever? Wakanda forever. Yeah. Wakanda forever. Hello. Hi. ¿Cómo estás? Hello. Por fin. ¿Pero qué hablas? ¿El inglés o el español imbécil? Hello. ¿El inglés o el español imbécil? No, pues tío. No, no. ¿Por qué? Mi hijo me acaba de decir imbécil. No, no. ¿Por qué estás nervioso? Me acabo en. ¿Qué eres nervioso? ¿Pero cómo no voy a estar si me acaba de decir imbécil? Sí. ¿Me acabe de decir imbécil? ¿English? ¿Puedes decir saludos a Woogla? No No digaslo No digaslo No digaslo No, para, para, para ¿Por qué querés ver? Pero que no sé lo que es Es un dedo Fue el dedo ¡Ay fue! ¡Ay fue! ¡Ay fue! ¿Por qué me estás haciendo? ¿Qué? ¡No está bombeando! ¡No está bombeando! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Mira como te calmas cuando aparece un rubio ¡Hola! Te comento, te comento Mi amigo Mi amigo es muy tímida Tímida con el chico ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No hay por qué Entonces, ¿cuál es tu chica? Ella es... 28 ¿8? ¡Sí! Es muy... Es muy viejo ¡Ah! ¡Se cortó! Vamos a ver una segunda parte Si quieren ver más charlas random Con gente muy random Y a ver si encontramos El amor americano de Narnia Y si encuentran Denuncia Sí Un saludo